Es un día de mucha alegría, con 150 chicos que han recibido sus distintas especializaciones en turismo, en electricidad, en refrigeración. Para nosotros desde la municipalidad, un orgullo que hayan elegido capacitarse con nosotros. Un orgullo de estos chicos que han tomado el desafío de encarar el camino por sus propios medios. En un momento tan difícil de la Argentina, han decidido el camino de tomarlo solo, de estar solo en su emprendimiento. Y para nosotros como Estado, la obligación de apoyarlo en el conocimiento, en la capacitación. Y como hemos dicho a todo lo largo del 2018, que hemos encontrado puestos de trabajo en el sector privado para más de 300 jóvenes. Así que yo te digo un orgullo enorme por los chicos, por los docentes que han hecho todo este curso, por los 170 chicos que están por comenzar el segundo curso de capacitación. Entre estos dos chicos incoacusitos, gente extranjera que también se ha sumado al curso para manipulación de alimentos. Y decirle a todos que este es el camino. El del trabajo, el de la capacitación, el del estudio. Que nosotros como Estado vamos a estar acompañando todos estos tipos de emprendimientos. Bueno, hoy estamos en el sindicato de panaderos por realizar una entrega de certificados de cursos de formación profesional que han concluido. Terminaron siete cursos de formación profesional brindados por la municipalidad a jóvenes de entre 18 y 24 años que buscaban formarse tanto en operadores e informadores turísticos, en operadores de refrigeración, en cuestiones de redes sociales. Muchas variantes de cursos que se fueron brindando desde la municipalidad para poder darle herramientas a los jóvenes que les generen oportunidades de insertarse en el mercado laboral. Y así también, hoy estamos finalizando esos cursos, entregando los certificados a los chicos y también lanzando cinco nuevos cursos que se van a brindar que lo vamos a hacer en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Entonces, estamos doblemente contentos por esto porque hemos brindado la oportunidad de capacitarse, de formarse a jóvenes y también a los que van a iniciar ahora. O sea, esto, la verdad que el marco sobre el que estamos es, la verdad me pone muy contento porque es un poco lo que nos pedía Eduardo, o sea, acercarle a estas herramientas y a estas oportunidades a los chicos. Y hoy eso se ve porque los jóvenes están entusiasmados con estas formaciones que se les brindó y hasta incluso hay jóvenes que vinieron con la familia a recibir su certificado de haber finalizado el curso y eso marca la clara, la importancia que tiene para las familias que los jóvenes, sus chicos, sus hijos puedan capacitarse y acceder a formación profesional. Esto se lo brinda en el marco del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que es del Ministerio de Trabajo de la Nación que articula con la Oficina de Empleo de la Municipalidad que es la Oficina de Empleo, es el ejecutor de los programas y son totalmente gratuitos, como bien vos decís, para que puedan llegar a la mayor cantidad de jóvenes para poder acercarles estas oportunidades y que, bueno, les sirvan de herramientas para poder iniciarse en este mundo del mercado laboral y comenzar a cargar ese currículum y que eventualmente sean oportunidades que se generan en la ciudad.